¡Hoy, mañana y siempre! ¡Seguimos con los grandes éxitos! ¡El color de la cumbia! ¡Cúrpura! ¡Cúrpura, ven! ¡Cúrpura, ven! ¡Cúrpura, ven! ¡Cúrpura, ven! ¡Cúrpura, ven! ¡En toda América! Esta canción para ti, corazón Pensarás que sigo llorando Por tu amor, que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Con tu amor que me hizo daño Lo siento, gracias por quitarme Ese amor que me hizo daño Ahora soy libre de angustias Ahora soy libre de perdurias Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Así, así, así mi amor Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Yo, ya no te quiero Ya no te quiero Ya te olvidé Esto es Púrpura De Clima y Ginés La mano se arriba de aquí para allá Los brazos de arriba de aquí para allá Suele, dice Pensarás que sigo llorando Por tu amor que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor que me hizo daño Diosito, gracias por quitarme Ese amor que no vale nada Ahora soy libre de angustias Ahora soy libre de perdurias En Río Maní Sin fronteras internacionales En Buenos Aires, Argentina Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero 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 Hasta que al fin ya te he olvidado Porque la gente lo pide Seguimos en tu corazón Te conoce la cumbia Internacionales Cúrcura Cúrcura Críter Fidel Castillo Rico Perú Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, las palmas Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no me sigas Ya no me llames Ya no me llames Ya no te enamores Chiquilla de mi amor Eres muy niña Eres muy joven Linda quinceañera 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 Mi amor Quinceañera Quinceañera Mi amor No más ilusiones Que no me llames Que no me llames Que no me llames Que no me llames Púrcura Epa, epa, epa Ya no me sigas, ya no me llames, ya no te enamores Ella de mi amor, eres muy niña, eres muy joven Linda quinceañera, no sabes que es ama Entiende, tienes quince años Linda quinceañera de mi amor, no más ilusiones Linda quinceañera de mi amor, no más ilusiones No más ilusiones, quinceañera de mi amor Linda quinceañera de mi amor, no más ilusiones No sabes nada del amor, mi hija bonita No sabes nada del amor, mi hija bonita Quinceañera de mi amor, no más ilusiones Gracias Latinoamérica, pero seguimos con esta historia Púrpura En tu corazón ¡Ajá, ejé! ¡Cúrpura 3! ¡Ajá, ejé! ¡Cúrpura 3! ¡Ajá, ejé! ¡Ajá, ejé! ¡Ajá, ejé! ¡Ajá, ejé! ¡Ajá, ejé! ¡Perú! ¡Gracias Latinoamérica!